La creación del universo. Mitología griega. Adaptación, Alejandro Torres. ¿Se imaginan un mundo sin luz, sin planetas, estrellas ni galaxias? Pues así decían los griegos que era el universo. Sin embargo, cuando todo era penumbra y soledad, existía sólo un dios llamado Kaos. Este había nacido de la nada y durante mucho tiempo soportó vivir en la oscuridad, hasta que por fin se aburrió de vivir así y se preguntó, ¿qué pasaría si iluminara todo esto y lo llenara de colores y objetos? Kaos imaginó cómo podría ser ese mundo. Cuando tuvo bien clara su idea, se puso a trabajar. Lo primero que hizo fue engendrar unas estrellas luminosas para que pudiera ver su obra. Después realizó una masa de polvo, gases y nubes con sus manos y así dio vida a la tierra. Kaos la llamó Gea y además le proporcionó inteligencia y todas las cualidades que él tenía, como la de engendrar seres y objetos. Gea estaba bien, pero Kaos notó que le faltaban algunas cosas. Así es que puso sobre ella a los montes, los valles, las grandes planicies rocosas y desérticas. Con sus manos coloreó las piedras, a veces de café, a veces con negro y gris. Hizo también volcanes y la lava que sale de ellos. Hizo cañones, abismos, comarcas y altiplanos. Pero Gea se sentía muy sola y en cierta ocasión le hizo una sugerencia a Kaos. ¿Por qué no engendras otro ser como yo? Pero estoy yo, Gea, ¿no es suficiente? Contestó el Dios. Claro, Kaos, pero no te cuesta nada dar vida a otro ser, agregó Gea. Tienes razón, pero ¿cómo lo haré? Ya sé, te cubriré con una capa azul a la que llamaré Urano. O sea, el cielo. Entonces el cielo fue creado y con las nubes que lo rodeaban se hizo la lluvia. Esta cayó sobre los grandes abismos de Gea y así se formaron los mares y los océanos. La lluvia también se esparció por los caminos y canales para hacer ríos. El Esepo, el Peneo, el Ínaco y toda una infinidad de ríos atravesaron la superficie de Gea. Kaos ya tenía la maqueta del mundo, pero le faltaba mucho por hacer. Con la ayuda del agua de las lluvias hizo crecer pequeñas plantas de color verde. Después flores rojas, amarillas, muradas, de todos los colores y cientos de árboles que poblaron a la madre tierra, Gea. Si recordamos, hasta ese momento, Kaos había iluminado el universo con las estrellas, pero faltaba más luz y calor. Entonces juntó todas las estrellas y creó una enorme y de color amarillo a la que llamó el sol. Este, con sus rayos, iluminó a Gea y calentó los mares y ríos para que su agua no fuese tan fría. Al mismo tiempo, Kaos hizo el viento con el fin de refrescar a los árboles y a la propia tierra. Pero no era suficiente. El sol siempre estaba en el cielo y el calor era insoportable al cabo de unos días. Ese fue el primer problema al que se enfrentó Kaos. ¿Cómo lo resolvió? Pues se le ocurrió engendrar a la noche y le puso por nombre Nix. Esta, con sus tinieblas, calmaba todo el bochorno del sol, y al principio parecía tan tenebrosa que hasta Gea le tenía miedo. Kaos pensó que toda esa belleza que rodeaba a Gea existía en balde. Así es que le pidió que diera vida a los primeros habitantes de la tierra. Gea obedeció e hizo brotar de las regiones más pantanosas a los tres gigantes, Briareo, Giges y Coto. Ellos eran enormes y además tenían cien manos cada uno. Cuando brotaron de la superficie, se escuchó un tremendo ruido y la tierra se estremeció. Gea les proporcionó alimento. Para ello, creó a las vacas, los cerdos, los borregos y a todos los animales de granja. Pero Gea pensó que faltaban más habitantes y entonces dio vida a otros tres personajes. Los cíclopes, estéropes, arges y brontes. Estos eran tan enormes como los gigantes, pero tenían como característica un solo ojo en la frente. Sus brazos eran muy fuertes y tenían vellos por todo el pecho. Ellos crecerían hasta igualar el tamaño de algunas montañas. Gea también dio vida a Rhea para que los hombres no se sintieran tan solos. Ella se encargaría de dar vida y de simbolizar la fertilidad en el mundo. Asimismo, nació de las entrañas de Gea el ser más fuerte e inteligente hasta ese momento creado. Cronos. Este era un hombre tremendo que con sus manos podía tomar el agua de los mares. Todos estos seres creados eran inmortales. Tenían la capacidad de resistir el frío y todo tipo de inclemencias. Además, por más accidentes que sufrieran, no podían morir. Sin embargo, faltaban los humanos como nosotros. Un día, Gea consideró justo poblar la región griega con hombres y mujeres a los que llamó la raza de oro. Dado que la tierra era muy fértil y abundaba el ganado, no tuvieron que trabajar. Además, vivían sin ninguna preocupación. Nunca envejecerían. Eran muy felices y siempre tenían presentes a los dioses. Por si fuera poco, cuidaban los árboles y nunca abusaban de las riquezas naturales. Todo iba muy bien, pero un día surgió un problema. Urano quería a todos los seres creados por Gea, con excepción de los gigantes. Él creía que aquellos podrían representar una amenaza, pues su poder era tal y su tamaño tan grande que un día se rebelarían contra los dioses. Su decisión fue muy drástica, pues con engaños los llevó a lo más profundo de la tierra y allí los encerró. Gea se enteró de este suceso y se molestó muchísimo, pues creía que todos sus hijos eran perfectos y merecían respeto. —¿Por qué enterraste a mis hijos? —le reclamó a Urano. —Lo siento, Gea, pero sospecho que un día serán tan fuertes que nos destruirán. Le contestó el dios. Gea no se dejó convencer y reunió a todos sus hijos para decirles. —Por favor, ayuden a sus hermanos, porque Urano los tiene enterrados en una cueva muy profunda. Los cíclopes titubearon porque supusieron que Urano se vengaría de ellos. Entonces Cronos levantó la voz y dijo, —Yo te ayudaré, madre tierra. Con mi fuerza rescataré a nuestros hermanos. La diosa Gea recobró su ánimo y puso toda su fe en Cronos. Mientras tanto, los gigantes se encontraban en lo más profundo de la tierra, en un lugar llamado el Tártaro. Se decía que si desde la superficie terrestre se lanzaba un yuque, éste tardaría nueve días en caer en el piso del Tártaro. Es decir, que la distancia era similar a la que existe entre un planeta y otro. Cronos descendió sin ningún temor por un túnel que conducía al Tártaro. Días y noches los pasó entre penumbras y peligros. Después de muchas horas encontró a sus hermanos. Estos habían sido encadenados de sus cien manos. Cronos, con un hacha que le habían regalado los cíclopes, cortó de tajo las cadenas y regresó a los gigantes a la superficie. Todos los seres creados por Gea aplaudieron la hazaña de Cronos y coincidieron en nombrarlo rey de los dioses. Como premio a la labor de Cronos, se le concedió el honor de casarse con Rea. Las bodas fueron majestuosas. Asistieron todos los seres hasta entonces existentes, desde los marinos hasta los terrestres. La madre tierra les hizo estupendos regalos. Y los gigantes fueron los padrinos de la boda. Los cíclopes forjaron cadenas y anillos de oro. Y y hubo gran regocijo y fertilidad sobre la tierra. Rea y Cronos se convirtieron desde entonces en la primera pareja de dioses gobernantes. Juntos engendraron a los dioses de Olimpo. Fin de la lectura Voz del Audio Guadalupe Monroy para Gire Compartiendo Lecturas.blogspot.mx